Unas 53 minutos de la tarde, hace pocos minutos, en una ceremonia militar, el general Eduardo Zapateiro, comandante del ejército, anunció su salida de la institución. Daniela Morales, ¿hasta cuándo permanecerá el oficial al frente del ejército? Andrés y televidentes, buenas tardes. Pues mire, este anuncio lo hizo el general Eduardo Zapateiro, el mismo comandante del ejército nacional, en medio de una ceremonia de ascensos de oficiales en la escuela de Nilo en Cundinamarca. Pues bien, el general Eduardo Zapateiro dijo que no está acostumbrado a escribir sus palabras, pero que sí lo hará el próximo 20 de julio, día hasta el que estará al frente del ejército nacional. Señaló que ese día que se hace el desfile se despedirá oficialmente de las tropas y también de los colombianos. Día en que este soldado, después de 40 años de servicio y de haber prestado mi servicio militar obligatorio como bachiller, me despediré del pueblo colombiano, agradeciéndole de todo corazón a todos mis soldados oficiales, suboficiales y personal civil al servicio de la fuerza. Pues bien, esta salida ya tenía un fuerte rumor después de que, recordemos, el general Eduardo Zapateiro había tenido un rifirrafe con el ahora electo presidente Gustavo Petro en medio de toda la contienda política. Pues hoy se oficializa finalmente su salida y quedará a cargo el segundo comandante del ejército, el general Iván Moreno. Gracias por ver el video.